Continúo con la historia de Jegar Televisión. La licitación de 1981 le adjudicaron también las mismas tres horas de programación de las dos anteriores licitaciones. Entre ellos en esa licitación nació el espacio, cita con los clásicos los miércoles a las 8 de la noche, por la primera cadena en donde se presentaron títulos como Portair, El Alcalde del Tax Bride, La Importancia de Llamarse Ernesto y Lo que el Viento se Llevó, miniseries de la BBC de Londres que estuvieron en ese horario hasta la programación de 1983 y era uno de los espacios más recordados de la programadora después de Animalandia y Cabeza y Cola. El programa Animalandia se presentó los domingos a las 10.30 de la mañana por la primera cadena y los domingos a las 4 de la tarde por la segunda cadena se presentaba el concurso Cabeza y Cola por con José Fernández Gómez que al final de la licitación fue reemplazado por Álvaro Monroy Guzmán. En esa licitación, Jegar Televisión se encargó de administrar los espacios de las programadoras sentinela de José Fernández Gómez y también Pacto de Margot Cris y Virginia Vallejo. Pero en dos ocasiones esta programadora fue multada por inrevisión, por excederse de pago y fue sancionada por 28.600 pesos, por excederse de emisiones y la otra multa fue de 40.000 pesos, por excederse del pago con inrevisión. En la licitación de 1983 a Jegar le adjudicaron 5 horas de programación. El espacio Animalandia fue presentado los domingos a las 8.30 de la mañana por la cadena 1, pero sin embargo el espacio fue perdiendo sus objetivos iniciales y que en vez de ser adjudicado 2 horas entonces fue recortado 1 hora por falta de presupuesto y reemplazándolo en la siguiente media hora por Usted lo Elige, que era un programa musical y también presentaban Estrellas Juveniles, un concurso musical para aficionados similar a la nueva estrella de las canciones de Jorge Barón Televisión. Luego en asocio con RCN Televisión presentaron de 9.30 de la mañana a 11 de la mañana el enlatado El Virginiano y después de 9.30 a 10 de la mañana presentaban el inspector Gadget y al final de la licitación presentaron el concurso Domingos Gigantes con J. Mario Valencia en premios de 5.000 pesos en concursos pequeños similar al show de Don Francisco o Sábado Gigante por su formato de pequeños concursos. Mientras tanto los lunes, miércoles y viernes a las 5.30 de la tarde por la cadena 1 se presentaba el espacio Clásicos Infantiles de la BBC que era diferente a Cita con los Clásicos donde se presentaban varios dibujos animados para el público infantil. También presentaban espacios como José Dodorcitos, Teatro Infantil Don Eloy, Programa Infantil Pequeños Gigantes en asocio con Caracol Televisión, el espacio Fantasías con Gloria María Bermúdez, el infantil musical Maravillas Infantiles que era diferente a Embajadores de la Música Colombiana de Jorge Barón Televisión en donde participaban las orquetas infantiles y juveniles del país y era grabado en distintas ciudades del país y finalmente presentaron el Clan de los Búhos con Hugo Gómez y el grupo de bailarinas. Este programa era el sucesor del Club del Clan en ese momento. Los sábados a las 11.30 de la mañana por la cadena 2 se presentaron Hola Juventud y Ustedes lo Elijé que lo emitieron en la mañana de los domingos. Luego presentaron el humorístico mexicano La Carabina de Ambrosio que antes lo presentaba Ponch y luego lo daba Colombiana de Televisión. En ese horario también se asoció con Caracol Televisión para presentar enlatados como La Isla de la Fantasía, La Comedia Hechizada que antes la emitía Promet Televisión y después por RSN Televisión y Viaje a las Estrellas que después fue programado por Teleestudio, RSN Televisión y Producción Sponge. Y finalmente los sábados a las 8.30 de la noche por la cadena 1 se emitía El Espacio Cita con los Clásicos en la competencia de Show de las Estrellas y La Gran Nocturna de Jorge Barón Televisión. Ahí en Cita con los Clásicos presentaron algunos enlatados de la BBC de Londres luego presentaron El Espacio Clásico del Terror donde daban miniseries basadas en las películas del terror. Pero por la temática de estas miniseries entonces en 1986 restituyeron Clásicos del Terror por cita con los Clásicos emitiendo la serie Kennedy de cual fue repetida y que ya se había presentado en 1980 por esta misma programadora. En la licitación de 1987 a Jegar Televisión le punteó cuatro horas de programación por calidad de tiempos y su origen de producción en el horario de los domingos a las 8 de la mañana de 8 a 10 de la mañana por la cadena 1 se emitía El Espacio Domingos Gigantes animado por J. Mario Valencia que al final era reemplazado por Armando Plata Camacho. Pero a pesar de las críticas que recibían por su parecido a un show de Don Francisco o Sábado Gigante por su formato entonces en 1989 le cambiaron el nombre a Dominguísimo. Concurso animado por J. Mario Valencia con la producción y comercialización de Caracol Televisión que al inicio era de 3 horas de 8 de la mañana a 11 de la mañana y finalmente El Espacio fue cedido por el Auto Fantástico de 8 de la mañana a 9 de la mañana y Dominguísimo se ubicó de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Mientras tanto El Espacio cita con los clásicos con la serie sobre Winston Churchill fue los domingos a las 9.45 de la noche por la cadena 2 pero por los problemas de comercialización y sintonía entonces fue reemplazado por enlatados como reportera del crimen y hotel pero ambos fueron sacados del aire por falta de comercialización y sintonía y en 1988 en alianza con Caracol Televisión presentaron Premier Caracol donde presentaron títulos como La Laguna Azul El Tritutador Porky Fx Efectos Especiales Taxi Driver La Pantera Rosa Ataca de Nuevo Regreso al Colegio Señal de Alerta Furia y otros títulos que pasaron en Premier Caracol durante los 3 años que emitieron en esas licitaciones Espacio en 1988 en alianza con RTI Televisión y Caracol Televisión presentaron dos especiales uno de ellos fue el especial de la película Space y el Principito de la Lluvia con la Fundación Sanar con una duración de 3 horas en 1989 en sesión con RTI Televisión RCN Televisión y Caracol Televisión presentaron una transmisión de una pelea de boxeo y el 31 de diciembre de 1989 en sesión con Jorge Enrique Pulido Televisión presentaron el especial de fin de año con Hernán Orjuela Buenaventura Fernando González Pacheco y Jai Donzo Vargas que para ese momento competía con la gran fiesta de los hogares colombianos de Jorge Barón Televisión en 1991 presentaron dos especiales uno de ellos producidos por Caracol Televisión como el octavo festival internacional del humor dirigido por Alfonso Lizarazo y el especial Diciembre Show con Carlos Donoso Vicky Hernández Ana y Jaime Ricardo Montaner y Luis Eduardo Arango en dos especiales los martes a las 12 del día por la cadena 1 se presentaban espacios como el clan de los búhos sucesor del club del clan Cocina Fácil con Gloria programa de cocina animado por Gloria Valencia de Castaño Grandes ilusiones el humorístico argentino Quieto Nené y los dramatizados nacionales que no le pase a usted obtuvo otra vez y que no le pase a usted y una franja infantil de los miércoles a las 5.30 de la tarde por la cadena 2 donde se emitían espacios como Clásicos Infantiles el programa infantil Los Dummies presentado por Sori dirigido por Gustavo Noriega y producido por Grabar Estudios de la Televisión de la Familia Noriega que también lo presentaron en 1991 en ese mismo horario y los enlatados La Familia Monster El Pájaro Loco y Superman La crisis de esta programadora inició en 1989 por falta de la comercialización que tenía la empresa por la falta de sintonía que tenía hasta que ya fue entregada su comercialización a Caracol Televisión incluyendo las dos horas de Premier Caracol que se emitía a los domingos de 9.45 de la noche a 11.45 de la noche por la cadena 2 los demás espacios comercializados por Caracol Televisión fueron el concurso nacional dominguísimo animado por J. Mario Valencia el humorístico argentino quieto nene de los dramatizados nacionales tú otra vez que no le pase a usted el programa infantil Los Dummies los enlatados La Familia Monster El Pájaro Loco y Superman también la serie extranjera El Auto Fantástico y el octavo Festival Internacional del Humor presentado y dirigido por Alfonso Lizarazo y especial de diciembre Show la crisis de esta programadora fue muy similar a Promec Televisión que comercializó sus espacios a Jorge Barón Televisión la salida del aire de producciones de Gardo Lemaitre al convertirse en CPT Televisión la salida del aire de la programadora multimedia Televisión por caducidad administrativa la crisis de la programadora recreativa TV por la enfermedad de su gestor Jimmy Salcedo y la salida del aire de la programadora de Jorge Enrique Pulido por el asesinato del periodista estas fueron las programadoras golpeadas por la crisis durante 1989 189 ¿Ya? 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 ¿Ya?